Entérate con Lesslie, somos una plataforma virtual de entrevistas e información especializada en el ámbito jurídico nacional e internacional. Búscanos a través de nuestra portal web www.enterateconleslie.com Síguenos a través de nuestras redes sociales, Entérate con Lesslie. Hola mis amigos, les saluda a Lesslie Yata Ramírez en la dirección y conducción de Entérate con Lesslie. Después de unos días de descanso, por razones muy personalísimas, estamos de vuelta en la dirección y conducción y aprovecho esta oportunidad para agradecer públicamente al doctor Luis Felipe Polo por tan gentil cooperación, apoyo hacia mi persona, hacia Entérate con Lesslie, y de haberme reemplazado en la conducción toda una semana que fue muy especial para el Perú dado que estábamos cubriendo todo lo que era el resultado de las elecciones presidenciales. Es un tema que todavía sigue, sigue en el tapete, sigue en la agenda pública para poder ver realmente cómo finalmente se resuelve esta situación. Luis Felipe Polo, muchísimas gracias por el apoyo, el cariño que has expresado a Entérate con Lesslie y sobre todo a mi persona. Gracias públicamente por este apoyo, por ser mi amigo y por comprender los momentos difíciles que atravesamos mi familia y yo ante la pérdida de un pariente muy cercano a nosotros. Muchísimas gracias Luis Felipe, y Luis Felipe va a estar siempre en el programa Entérate con Lesslie, él es columnista de nuestra portal de información, además vamos a compartir espacios en la conducción, así es que van a ver más seguido a Luis Felipe a partir de la fecha y bienvenido seas nuevamente a Entérate con Lesslie. Hoy vamos a tener en este primer bloque de análisis de la coyuntura nacional, vamos a tener a un invitado especial, al congresista electo, el almirante Jorge Montoya, con quien vamos a conversar acerca de toda la coyuntura electoral y política, pero sobre todo, sobre todo, el rol que le va a corresponder hacer al congresista electo en el Parlamento. Sobre todo, cuál va a ser ese rol de la oposición frente a los resultados de las elecciones presidenciales. Nosotros no vamos a aventurarnos a dar por ganador o a presumir quien sea el ganador o ganadora de esta contienda electoral. En mi condición de abogada y directora de este programa, no puedo yo aventurarme a decir ya tenemos presuntamente un ganador o una ganadora. No, esperemos responsablemente a que esa proclamación lo haga el Jurado Nacional de Elecciones cuando haya resuelto las actas observadas, las actas impugnadas, hay un conflicto legal en lo que respecta a la forma y fondo de presentación de las solicitudes de dichas actas. Todo ello, todo este conflicto, lo va a tener que resolver evidentemente el Jurado Nacional de Elecciones. Esperemos que el Jurado resuelva esta situación para finalmente proclamar a quien se le adjudica la presidencia del Perú en base a la voluntad popular. Lo que tenemos que hacer todos los demás es mantenernos en vigilia, cautelar, que las decisiones respeten el medio proceso, respeten los derechos constitucionales de ambas partes y finalmente sea una decisión justa, transparente, que convoque a la verdad electoral a la que todos queremos ser partícipes. Cuando eso se haya dado, definitivamente nuestra portal va a emitir el titular que corresponda. Hoy lo que vamos a hacer es simplemente analizar todos estos elementos constitutivos que reflejan esta coyuntura. Así que no vamos a dar ni por cierto, ni por presunto, no. Vamos a analizar escenarios de la coyuntura política electoral. Eso sí, porque es una parte también de razonar, de conocer opiniones, de construir tu propia opinión, ¿no? Entonces vamos a tener en este primer bloque a el invitado, el congresista electo Jorge Montoya, y después van a venir otros bloques con el Chéry Pecólogo. Vamos a tener una entrevista con la ex procuradora del Estado, Caterina, Caterina Ampuero. Así que tenemos un menú de análisis político dispuesto para ti, para que puedas construir tu propia opinión y estés informado también de todas estas perspectivas que se generan en el entorno de una cultura tan polarizada como la que vive actualmente nuestro país. En medio de ello, solamente recalcar que mantendamos la vigilia ciudadana, la calma, así estaremos con tranquilidad, pero sobre todo respetar la voluntad popular. Lo que decida el Jurado Nacional de Elecciones vamos a tener que acatarlo, cumplirlo, porque debemos dar muestras, ¿no?, de que nosotros tenemos una educación cívica, cultural y democrática. Tenemos que empezar por ahí, en reconocer los resultados de las elecciones, cuando el órgano electoral así lo haya proclamado oficialmente. Así es que vamos a regresar a la pausa comercial con el congresista electo Jorge Montoya del Partido Político Renovación Popular. No sin antes, mira lo que te muestro en pantalla. Tenemos ahí a José Antonio Cuscaro. Si tú tienes curiosidad de hacer un programa en redes sociales, no sabes cómo editarlo, quieres mejorar tu imagen en redes sociales, además de hacer postcards, transmisiones en vivo, streaming, entonces acá tengo la solución para ti. José Antonio Cuscaro es un experto en todo lo que es comunicación digital, así es que mira en pantalla su número, mira sus servicios, y él es la persona que de repente tú estás buscando para tu programa en redes sociales, para mejorar tu imagen, para saber cómo posesionarte en las redes sociales. Entonces aquí tenemos a José Antonio Cuscaro. Adelante producción con el video de José Antonio Cuscaro. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué peso tiene eso o cuánto tiempo tiene que pasar después de una decisión? ¿Qué se ha dado de esa manera para cambiarla? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 ¿Qué opinión le merece eso? ¿Qué? 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 en la que quieren introducir referéndum, asamblea constituyente. Siguiendo los cauces constitucionales, todo lo que esté permitido lo vamos a hacer. Lo que no esté permitido no lo vamos a hacer. O sea, esto lo van a ver los juristas especialistas para no entrar ni dar una opinión acelerada. Pero el marco conceptual es la Constitución. Lo que esté dentro se hace y lo que está afuera no. Entiendo entonces que ustedes del Parlamento podría promover una comisión investigadora a lo que está pasando en el jurado en el final de elecciones. ¿Y eso también sería factible entender o interpretar que podrían ustedes denunciar constitucionalmente al actual presidente del jurado? Si la ley nos faculta hacerlo, sí. O sea, hemos visto que hay demasiado mal manejo en el jurado. Vamos a analizar sus acuerdos de pleno, cómo se han realizado, cómo cambiaron de votación para meterlo a Vizcarra como posible cantidad. Eso para mí ha sido lo más grave al iniciar este proceso. Finalmente, congresista, para no robarle mucho su tiempo, porque sé que ahora tiene demasiada gente por delante, ¿qué opinión le merece esta actitud de Vladimir Serrón, que intenta mediante habeas corpus salirse, zafarse, sacudirse de las sentencias que tiene por corrupción? Ya presentó otra, ¿no?, para evitar que lo allanen y para evitar que sigan investigándolo. ¿Será que estas movidas las está haciendo con la finalidad de poder ocupar un cargo público dentro del gobierno en un posible escenario de que Pedro Castillo sea el presidente de la República? Sí, es posible que sea por eso, pero él debe estar preso y lo deben acompañar los jueces que lo están liberando. O sea, hay jueces que están cometiendo ahí algún tipo de delito porque le han dado la posibilidad de salir. Esos jueces también deberían acompañarlo en prisión. O sea, las cosas tienen que ser claras en democracia. No se pueden manipular la justicia, ni se pueden manipular las leyes en beneficio propio. Las leyes están para proteger a la sociedad. Sí, porque, digamos, uno como persona tiene todo el derecho de revertir su situación jurídica a través de los recursos que la ley le permite. Eso queda completamente claro y es el mecanismo de defensa que cada persona tiene en base a la Constitución y a la ley. Pero en un contexto como el que vivimos, donde su organización política está, digamos, por milésimas o décimas de votos ganando esta elección, todavía no hay nada oficial, pero vamos, lo tiene en el primer lugar. Y él siendo fundador de esa organización política, que es muy extraño, ¿no? Que tras conocidas estas elecciones o los resultados, está haciendo este tipo de movidas, ¿no? Lo cual hace presumir que, presumir siempre lo dejo en algo hipotético, de que esto estaría teniendo toda la intención, pues, de manejar el poder, ¿no? Más aún cuando ha publicado un Twitter, ¿no? Oficial en la que dice, le recuerda a los invitados cuál es su lugar, ¿no? Y le dice que es la organización Perú Libre la que está ganando. Entonces, digamos, ¿cómo interpretamos eso, doctor congresista? Claro, yo creo que su voluntad de participar en la política está clara y puesta en tapete. Y tiene ahora que confrontarse con Castillo, porque Castillo está tratando de buscar independencia. Entonces, esto va a ser interesante de ver cómo se desarrolla, si sigue adelante de esta manera. Ahora, en el caso de él, él ha cometido delitos y debe estar preso, detenido, en prisión, que lo impediría trabajar en el tema político. Lo que tiene que aclararse es también que hay una casación que está pendiente. Su abogado dice que no está pendiente, pero se ha mostrado a través de los programas dominicales. En un programa dominical ha mostrado documentos, las piezas procesales de una casación que intenta revertir, o sea, cambiar la pena suspendida por pena efectiva. Entonces, ese es un tema que va a ser muy interesante. Y bueno, ya la presidenta misma del Poder Judicial emitió su pronunciamiento, el procurador ha pelado, y están haciendo investigación al juez que lo ha liberado, no por el delito de prevaricato, por un presunto delito de prevaricato en el tema. Esto, congresista Montoya, muchas gracias por este enlace con el programa Entérate con Leslie. Le deseamos muchos éxitos y esperemos que el Parlamento dé la talla, que nos supo darlo en este quinquenio. Estamos viviendo en un contexto muy delicado en la que todos los peruanos y las peruanas merecemos que sus representantes nacionales den la talla y honren esta delegación de poder que le han dado en las urnas. Muchas gracias, Leslie, por la entrevista. Un saludo a todos los peruanos. Muchísimas gracias, congresista. Y gracias a los que votaron conmigo. Ok, hasta luego. Un saludo a todos los peruanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!